Hola Ganchurri, ¿cómo van? Bienvenidos a un nuevo video de reacción Y bueno Ganchurri, me presento, soy Lara Kevinsky, pero me dicen Puch YouTuber, no pregunté por qué, porque no hay un por qué Y hoy voy a estar haciendo un video de reacción a la canción Eterno de Daniela Legarda Daniela, realmente te mando un abrazo enorme desde Argentina, admiro muchísimo tu valentía y tus fuerzas Sé que esta canción es súper importante, tanto para vos como para toda tu familia Pero también decirte que es súper importante, no solo para mí, sino para muchas personas que seguíamos a Fabio Porque él fue, es y va a ser una inspiración para mí, es una canción que estoy esperando ya hace bastante Y bueno, vamos a darle play Ay, arranca con mi amigo Oh my God Y en vez de aprovecharse de la gente, inspiran a otra gente Sí, los seres humanos crearon el dinero, los yates, las mansiones, todas las cosas materiales de este mundo Pero de dónde tú crees que llegó la inspiración para crear estas cosas Viene de Dios Y si Dios nos dio la inspiración para crear estas cosas, es porque Él quiere que las disfrutemos Entonces, este 2019, sueñen en grande Y que no le tengan miedo a querer todo lo que esta vida tiene que ofrecer Pausa Wow, con este principio está difícil no llorar, pero este 2019, sueñen en grande Siempre, si había algo que destacaba de él, era su sabiduría, que lo dice todo el mundo Pero es algo tan cierto y algo que lo caracterizaba Vamos a darle play Uy, ahí arrancó Ay, mirá, los padres, María Qué bella, Daniela Un amor como un enumío en otro día que no te veo Pero escucho tu voz Tus recuerdos los tengo grabados Como en una colección Algo me dice que no esté triste Pero cómo no llorar si te me fuiste Cómo no llorar si te me fuiste Wow, qué lindo El paisaje Lo de nosotros es eterno, eterno, sí Wow Tú creíste en mí cuando nadie lo hizo Es difícil pero Pausa Tú creíste en mí cuando nadie lo hizo O sea, no sé, como que él creía en las personas Él apostaba a las personas a que crean en sí mismas Entonces esa palabra Esa frase tú creíste en mí cuando nadie lo hizo Me encanta Es muy fuerte Me gusta mucho Dios así lo quiso Tu partida fue como un sismo Pero es tu recuerdo que me saca del abismo Otro día que Despierto con tu mirada cuando decís que me amaba Otra noche que Siento como tu alma se conecta con mi alma Ay, la foto, me muero Lo de nosotros es eterno Lo de nosotros es eterno O sea, me encanta Dani te felicito, me encanta La letra es Wow Y a mis pasos En un mundo donde el amor real está tan escaso Te extraño tanto Me reconforta que estás bien y en la distancia te abrazo Me reconforta que estás bien y en la distancia te abrazo Wow, que frase tan fuerte y tan desde el corazón No, esas fotos que pasan al costado me matan Tengo una piel de vagina Tengo una piel de vagina Como no llorar si te me sumino En el mejor momento tu partida Y yo sé Que donde estés tú estarás Porque lo de nosotros es eterno 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 Me gusta que sea un video tranquilo Y que en todo momento se pase en una foto de él Se lo recuerde Ah, me encanta Su familia Y nadie más Ellos Me gusta, me gusta demasiado Daniel Gardner DJ 2021 Itza Primera Ryan Roy The Winning Team Eye Bootbox on the radio Sash ok ay mira ese abrazo me muero bueno decir que guau quedarme con esta hermosa foto me encanta me encanta que haya sido un vídeo súper tranquilo delicado que estén solamente ellos cuatro me gusta que no haya tenido tanta producción que pasen sus fotos a los costados era algo súper hermoso me encantó me encantó desde el principio donde arrancan con él hasta este final me parece algo hermoso y súper valiente me parece una familia estupenda y le mando muchísima fuerza desde la distancia oro por ustedes oro por por cada una de sus vidas y y gracias daniela por esta hermosa canción me pone muy feliz que sigan su legado así que bueno les mando un saludo enorme desde argentina y bueno llegamos al final de este vídeo no olviden de suscribirse y activar la campanita para que tú les avise cuando estoy subiendo un nuevo vídeo y por supuesto no olviden de seguirme en mis redes sociales que solamente tengo dos instagram y twitter y ambas dos son puchutuber les mando un saludo enorme